como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el zoom en tiktok de una manera fácil rápida y sencilla que tal vez muchos no lo saben cómo hacer o grabar haciendo un zoom a un objeto en específico y bueno les voy a enseñar me vamos nos vamos a la aplicación de tiktok ok ya lo tengo y luego nos vamos a la opción más para poder empezar a grabar y automáticamente me sale la cámara a ver y voy a enfocar al gancho o mi control para poder hacer zoom puedes hacerlo de dos maneras la primera es usando la bolita roja de grabar lo desliza ok hacia el objeto y como vemos se grabó vamos a descartar ahora la otra opción es presionas hacia el medio de igual manera ya sea hacia adelante o hacia atrás en medio de la pantalla no y listo y empiezas a grabar así de fácil y sencillo seguramente muchos no nos vieron igual que yo que la bolita que es para grabar y esto también sirve para hacer zoom no solamente colocando un producto y es así fácil y sencillo poder hacer zoom en esta aplicación y poder grabar tus tiktok bien eso es todo y bueno les invito a seguirme en tiktok me encuentro así como marisol-bajo-barbuena y bueno ya somos 15 mil y bueno pueden seguirme aquí me encuentran bailando con mi gatita acá tengo muchos vídeos para que me puedan conocer más bueno chicos será hasta un próximo vídeo bye y Gracias por ver el video